Meditación básica para controlar carácter. Mi asistente es Lim Mong Chu Bao. ¿Qué fue eso, maestro? ¡Silencio, olivón! ¡Clase comenzando! Cuando alguien nos insulta en calle, cometemos error de nosotras. Cascarón poniéndose rojito y siempre terminando en problemas. Usted se pone morado. ¡Silencio, limón! Yo ser maestro de conciencia. Yo no me pongo de ningún color. ¿Entendido? Sí, maestro. Medio violeta, más bien. ¡Te saco tu boca! Recordemos que agresor en bajo nivel de conciencia. Si contestamos agresión, nos ponemos al mismo nivel. Y toca, limón. ¡Ah, sí! ¿Qué debemos hacer entonces, oh gran maestro? Simplemente respiramos y comprendemos. Dejamos pasar. Los insultos son balas que detengo en el aire al no contestar. Procedemos a demostración. ¡Limón! Ahora voy a insultar al maestro y nos dará demostración. Maestro Tontuelo. ¿Ven? Otra vez, limón. Maestro Bobote. Esto ha sido la técnica... ¡Tarado! Eh... ¡Sanzo! Muy bien, gracias, limón. Ahora... ¡P***a, ruco! Eh... ¡P***a, ruco, cu***o, hijo de su p***a de madre! ¡Y conso, taco de mierda! ¿Ya, limón? ¡Ajá! Pues demuestre su técnica, maestro. Demuéstrela. ¡Ya la demostré! ¡P***o, cabrón! ¡Ojete, cara de mi cu***o! ¡Nomás porque estoy chiquito te aprovechas! ¡Hijo de tu su***a madre! ¡Me cae que solo porque eres un p***a... ...cherruco de c***a de mierda! ¡Senir! ¡C***o! ¡Sin vida, cabrón! ¡Cascarón blando ya no se te para! ¡P***e, barbas, m***as, labios de orto! ¡Poco pelo, p***e, huevo flácido! ¡Ojos de rayita pero de mis nalgas! ¡P***e, viejo! ¡Ah, ¿verdad? ¿Verdad que sí se pone violeta? ¡P***e, color p***ito huevo de pascua no he encontrado! ¡Ojalá te desayunen con un ch***o de chile! ¡Por el p***o pa' que te ardan los ojos! ¡Te voy a echar de mi jugo de limón en la nariz! ¡Para que veas cómo te te arden los p***es locos! ¡P***e, cabello de estopa! ¡Hijo de tu... ¡Me c***o! ¡Te saco tu jugo! ¡Te chingo! ¡P***o! 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 Y si no funciona y se termina calentando... ¡Rómpale su madre! ¡P***e, p***o! ¡Muerte! ¡P***e, trigo! Caperucita Roja iba cantando por el bosque cuando de pronto se encontró al lobo y le dijo... ¡Me la p***o p***o! ¡P***o! ¡P***o!